El sueño americano persiste. A pesar del endurecimiento en las leyes migratorias, 56 campesinos oaxaqueños fueron contratados para trabajar. ¿En dónde? En Estados Unidos. Cheque la historia. Para 56 campesinos oaxaqueños, el sueño americano no se ha desvanecido con el endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos. Fueron contratados siete meses a través del Sistema Nacional de Empleo por la empresa norteamericana Littman Producer para la cosecha de tomate en Miami, Florida. Rommel de la Rosa es uno de los 56 seleccionados. Él trabajaba en la población de Aguascalientes del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. Por día ganaba 150 pesos cosechando maíz y ajonjolí, pero la sequía extrema que se vive desde hace tres años en esta zona solo le dejó unas cuantas más orcas. Ahora dice, parece que todo cambiará porque en Florida ganará en dólares. Bueno, aquí por día gano 150 pesos desde las cinco de la mañana o seis hasta las seis de la tarde y allá me van a pagar por hora 13 dólares y allá la semana son como 8 mil pesos y aquí pues no son ni mil pesos. Su sueño es construir su propia casa para su esposa Marisela y su hija de dos años. Jairo Ramírez es otro de los seleccionados. Junto con Rommel, solo acude a sus parcelas a reacomodar los cercos y cuidar a los animales. Jairo sabe de la ventaja de emigrar con papeles y sin la etiqueta de ilegal. Sabe la familia que salimos de la casa y sabe que vamos a regresar bien. No se preocupa que nos puedan matar en el camino. De acuerdo con la coordinadora del Servicio Nacional de Empleo en Oaxaca, Grisel Valencia, este grupo de oaxaqueños comenzó a viajar desde el pasado sábado hacia los Estados Unidos. De manera legal y ordenada, con todos los beneficios, con alojamiento por parte de la empresa, lo único que pagarían ellos va a ser su alimentación. Y por siete meses dejarán sus campos áridos para cosechar y ganar lo que aquí se les negó. Para Imagen, José de Jesús Cortés. Bueno, pero al menos estos 56 campesinos oaxaqueños no serán atacados y violentados por la migra o por ahora que le dicen las aduanas allá en Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!